¿Qué es el Tratado Libre de Comercio? 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 Eso hace parte de una ley que ya se aprobó en el Congreso de la República el año pasado, que es la Ley 1868. Y lamentablemente el gobierno colombiano se ha negado a reglamentar esa ley para permitir que el Congreso pueda hacer una evaluación. Lo que seguiría de eso, porque obviamente la evaluación va a dar que los resultados son negativos, sería hacer una revisión de las cláusulas del tratado y establecer qué le conviene más a Colombia, si renegociar ese acuerdo o denunciarlo o cambiar algunas condiciones en las que estamos siendo afectados en el acuerdo.